Exactamente, oye, y ahí con Marilé Andrade, la hermana de Yolanda Andrade, platicamos con mi compañera Mariana Cepeda y esta es la entrevista. Adelante. Mira, lo único que a mí me gustaría opinar es que no se pierda el enfoque, que no se pierda el enfoque de lo importante. Yo lo que creo acá es que el mensaje es, padres con hijos, que se enteren de lo que hacen sus hijos, que les pongan atención a sus hijos, y más si son menores de edad, que estén ahí, que estén al pendiente, que sepan con quién hablan, con quién se comunican, de quién absorben ideas, cosas, formas de pensar, de quién. Yo creo que el mensaje y la moraleja para todos nosotros sería esa. Ya lo demás, si sí, si no, si los detalles y cómo estuvo la cosa que no nos corresponde. Yo creo que el mensaje importante es ese y todo lo que sucede tiene un mensaje y un trasfondo, pero luego nos quedamos en el nivel del chisme, de que entrando en detalles que no nos suman y no enriquecen. Vamos a agarrar lo que nos enriquece de lo sucedido. Y es, yo creo, que los padres pongan siempre mucha más atención a sus hijos. Es todo lo que tengo que decir. El día de ayer emitieron un comunicado en donde todo parece indicar que van a proceder legalmente con las personas que sean responsables. ¿Alguna opinión? Las personas que sean responsables, pues está bien. Yo creo que sería lo conveniente, ¿no? Siempre que hay una situación donde hay una víctima, pues hay un responsable. Y yo siempre estoy a favor de que se proceda como se tenga que proceder. Aquí lo importante es que las víctimas estén en paz y estén tranquilas y que estas acciones les den mayor paz, ¿no? Ya lo demás, ¿yo qué te puedo decir? Yo lo que quiero decir es que yo a mi hermana la amo, la adoro. De repente la embarran por aquí, por allá. Y ella es un ser tan, tan, híjole, que merece todo mi respeto, mi admiración porque es objetiva, porque es honesta, porque así es ella. Ustedes conocen cómo es Joe. Entonces, lo que me queda a mí decir, independientemente a cualquier cosa, es que mi hermana la amo, la respeto, la admiro y que, pues, ¿qué te digo? Que todo lo que sé, lo que tengo y lo que he aprendido ha sido gracias a ella. Finalmente, Yolanda a lo mejor puede temer de una posible demanda porque Verónica decía que va a demandar por daño moral, por situación mediática. No sé si a Yolanda también. Pero ¿qué tiene que ver Yolanda con la situación de la señora? O sea, no tiene nada que ver. Nada en absoluto. No, hombre, nada. Bueno, oye, Marilé, yo creo que también tiene un punto importante. Yo creo que no desviemos la atención, ¿no? Sí, también. Del tema de Verónica Castro que va a demandar, que demanda quien quiera demandar, pero que fue inapropiada. Las conversaciones de ella fueron inapropiadas. Y también un punto importante, ¿no, Gus? El hecho de los padres permitir que a medianoche estén en una bella. No sabían ellos. Yo te lo puedo afirmar que no lo sabía. Y bueno, ahora que lo saben, que no hayan tomado cartas en el asunto. A ver. O que lo hayan tomado así tal de manera... Si en tu casa se meten a su habitación y al baño de su habitación, cuando estás chateando a las 3 de la mañana, tú ni cuenta te das. Pues yo siempre reviso si está en línea o no, fíjate. ¿Y cómo puedes revisar a las 3 de la mañana? ¿En el WhatsApp? No, pero... No, pero ese es un Zoom. No, pero... No, está complicado, Gustavo. La verdad que los padres no se dieran cuenta. Bueno, yo creo que sí puede ser. Yo creo que puede pasar. Oye... Oye...